Quiero que te lances definitivamente en la música, que explores lo desconocido y te expongas a situaciones que te obliguen a evolucionar. Porque la vida de la música, si no fuera una aventura desafiante, ¿qué sentido tendría? Ya lo dijo William Faulner, no podrás nadar en busca de nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista a la orilla. Tienes buenas canciones, no me cabe la menor duda, pero te dedicas a hacer lo que siempre has hecho para conseguir lo que siempre has conseguido. Y quizás no entiendas que detrás del éxito de un gran artista hay múltiples, múltiples errores. ¡Equivócate! Hazme caso. En esta nueva industria de la música que te ha tocado vivir, lo único que te garantiza el fracaso es no tomar riesgo. Porque arriesgar es de valientes, es llevar tu música donde no esperas que sea reconocida. Si no arriesgas, te seguirás moviendo en lo ordinario y tus sueños solo se mueven en lo extraordinario. Por eso, músico, artista, manager, productor o compañía de discos, no debes olvidar que aprendiste a andar cayéndote de manera constante y sin embargo ahora te arrugas ante cualquier situación incómoda. Huye de esos colegas de la música que buscan la fama y la popularidad enterrando y pisoteando la magia de una buena canción. Huye de esa gente tóxica que te pinta el panorama siempre oscuro, de los que te tildan de loco por explorar en un mundo que no te garantiza 12 o 14 pagas al año y que juega a veces con la improvisación, la aventura y la magia de lo inesperado. Porque soñamos con llenar un estadio con miles de fans, pero no volcamos los esfuerzos en aprender estrategias para llenar salas de 100 o de 50. Porque queremos millones de visualizaciones en YouTube sin preocuparnos de cómo crear contenidos memorables que seduzcan al fan. Recibir premios de la música sin aprender de los fracasos. Hoy comienza tu nueva vida en la música. Deja de una vez al lado aquellas lamentaciones y diviértete mientras construyes tu camino, mientras exploras y mientras te equivocas. Porque precisamente los artistas que más enfrentaron al miedo son aquellos que hoy saborean el éxito. Para triunfar en el mundo de la música, tu deseo de triunfar debe ser más grande que tu miedo a fracasar. Seguramente tengas uno o más amigos vinculados a la música. Hazme un favor, llévale este mensaje de mi parte. Etiquétale o compártelo. Nos vemos siempre en el camino. Chao.